Pará, ¿qué están haciendo vos? Lo cagás, lo cagás, lo cagás, lo cagás, lo cagás, ¿qué pasó ahí? Ya yo no me quiero meter, no sé qué está pasando ahí ¡Ah! Ronda de chaleco para todos Dale, pero ponelo ¡Ah, pero es idiota este pibe vos! ¡Hace 3 horas! ¡Puta madre! ¡Vos, si hacen los agujeros háganlos bien! ¡La puta madre! ¡Hace el incenato ya! ¡Hace el incenato! ¡Hace el incenato! El lucho está últimamente mucho con el respawn kill Se ve que estuvo mirando los tutoriales de Drift ¿Cómo hacer esto? No, lo que pasa es que ahora me chupa un huevo si me matan Esa es la diferencia ¡Bien! ¿A quién le falta el chaleco? A mí, pero ahora no lo voy a buscar Bueno, sí, lo voy a buscar ¿Viste que cambiaron el color del chaleco? Ahora es azul Toma, a ver, por las dudas ¡Boludo! ¡Ya entraron! Toma ¿Por qué no me dice que ya están en la moto Si con un piloto mirando para otro lado, ¿verdad? ¡Oh! ¡Y yo estaba reforzando! Bueno... ¡Hace el último agente aliado en pie! Bueno... ¡Hace el lucho! ¡Cállate la boca! ¡Cuándo te embangallas! ¡Cállate la boca! ¡Cuándo te embangallas! Tengo miedo que me maten por ese agujerito ¿Está acá? ¿Sabías? ¿Sabías? Espalda Lo vi, lo que pasa es que tirado en el piso no te podes mover bien Parece que estabas haciendo Braidance Braidance No, yo me di vuelta y me mataron ¡Yo maté a la Ashe! ¡Yo con matar a la Ashe hasta! Nosotros estábamos con Braidance y apareció en dos tiros en la cabeza Yo cuando me mataron a la Ashe le dije ¿Dónde? Cuando me iba a estar Plac en toda la casa Como un pelotudo con el gosito del pulso ahí va poniendo una ventana y empezó a probar ¡Opa! ¿Qué pasó? Mira quién volvió Y fíjate quién volvió El back No, pero sin la fall Acá la fall no No, no, no No, no No, no No, no No sé con quién fue Y después así online No, nunca jugué Por ejemplo Yo en este momento no sé cómo bajar Yo acá tengo una trampilla Acá está la escalera Está la que sube Ah, están abajo del todo Oh, qué hijos de pu** Pau, a ver, me está seguiendo por todos lados, a ver A ver si las hacen OneTour bolob Y acá están todos Jajajaja Uff El tachanga ¡NOOOOO! ¡UUUH! ¡Salí el drone polombio! ¡El CD está en nuestras manos! Bueno muchachos, quiero una extracción limpia ¡Taa! ¡Dejame ser! Dejalo hacer ahí en tierra, en la patrulla No se porque vinimos por acá Ahí está, estoy siguiendo a Lucho Estás en el horno si me seguís a mi ¿Vos sabiste? No, parás que tengo el... Creo que le pegue a uno ¿Plantás acá Lucho? Yo no tengo el SEAC ¡Plantá! ¡Mantágue! ¡No! ¡Que haces! Vos Abel, te me estás cruzando, me voy a cagar en vos ¿Sabías? ¡Le damos! ¡No! ¡Ladimos! ¡Bien! ¡Está plantando! ¡Está plantando! ¡No! ¡Hay uno ahí! ¡No! ¡La cagaste! ¡No! ¡La cagaste! ¡Va! ¡Que hijo de puta! ¿Cómo se acercó tanto? ¡Si estaba el otro! ¡Ah! ¡Ya plantaron! ¡¿Llegó a plantar?! Hace rato yo No me gusta ganar así, ojo No me gusta ganar así Con el escudo no... Pero está En un mapa que no lo conozco nos interesa Bueno Vamos a... De ultima no me fue bien Pero tampoco mal Tranquilo Entonces en resumen Viste como te ponen el dock porque no sabes que quieras con el filtro Y ya porque no me hace nada Es que Trata de ser un buen dock No tengas un compañero al lado y lo dejes tirado Sabes Siempre 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 Mira que con el dock siempre se me escapa esa La de mi tirarte el escudo y te pego un tiro con otra arma Ya me pasó varias veces contra el chico Parame, parame, plum le pedí un tiro con otra arma Acá me acordé antes de salvarlo Que le tiré con el arma del dock Pero eso lo tenés que saber vos, infeliz Si Eso me complica No es que Es que no puedo rushear mucho en este mapa porque Porque no conozco Eh, si hicimos una muscura acá Del lado, del lado Lucho Si Que buena estrategia que hice ya Ya le ponemos Una para acá No Lucho Que No te vayas Es que estoy investigando a ver para donde es Ni me acuerdo como es este mapa Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense Bueno, pues vete Oh, me caí de vuelta Hola, estoy, la cocha Con tu hermana Cuando te pueden entrar por cualquier lado Cuando plantas bandera en un lado campeando acá Jajajajaja Vamos a poner un refuerzo Así me da un puntito Quería saber si querías ser mi amigo Así me quedo como Bueno me ra, acá estamos haciendo un puchero Lo de la vez Pero no Ah no, te me cagaste la trampilla con Carpa ¿no? Un conmigo No Puta idea ¡Cuidate! Uh, mirá, acabó un lugar para campear, Lucho, tú me sigues. Ah, ya sé por donde viene. Este estaba disparando el camcam, pero... Sane acá, en la bomba. ¡Ah! Ahí. ¡Qué hijo de puta! Lo sé. Cuando suba, yo te digo. Tengo uno acá abajo, ¿sabias? Ahí uno con Twitch. ¡Ah! 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 ¡Me lo sacaste, no, Zorete! ¡No disparé! ¡Me lo sacó! ¡Me lo sacó! ¡Qué hijo de su...! ¡Se fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Lo echaron! ¡Ah! ¡Pues mirá! ¡Estaba quieto! ¡Ja, ja, ja! No, me parece que el de la granada lo llegué a matar, ¿no? ¿Me llegaste? ¡Yo estoy grabando! ¡Llego a ver que me robaste la baja! En la próxima... Te rompo la cabeza. Tenés dos ayudas, Lucho. A ver... A ver... Te la estás jugando. ¿Lo que hice? Te la estás jugando. ¿Ve? Yo para no tener playas, no maté a nadie, no ayudé a nadie y listo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A las cinco, pero diez! ¡Voy a bañar, tranqui! ¿Esta noche van a estar? ¡Viva! ¡Viva! ¡Yo me voy a cortar el pelito! ¡No me saca nadie! ¡No me acabaron! ¡Viva! ¿Esta noche estás vos? Eh... Lo consulto con el secretario y te confirmo. ¡Ya, ya se haces! ¿Puedes cortarte los pelitos de las bolas? ¿Vas a estar? ¡Chau! ¡Está abajo! ¡Qué ordinario que sos! ¡Otra vez abajo! ¡Más abajo, Brian! ¡Brian, más abajo! Un GPS para Brian... ¿Dónde carajo se baja por acá? ¡ depression! ¡Es que no sé por dónde! ¡No conozco el mapa! ¡J kullan The Head- ¿Verdas? � cóndame esto. ¡Tatatata! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Tú para докум Gloria? Acá está como el médico ¿élior? ¡Aaah! O�� lo chale Quiere una extracción limpia ¡Ah! ¡Hejé el Dron! Pende dónde dejé el Dron! Jajajajajajajaj. Creo que es para que le dejes el coso, no? Me parece que si, que era por eso. Ahora que voy broneando. Tranquilasmo. Tenía que hay uno. No, pero no es para acá, es para allá. Están empezando a caer. Hay otro, hay otro, hay otro. Hay cuatro, están los cuatro acá. El desactivador está asegurado. El CEDAX ya no está en nuestras manos. ¡Estoyó! 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 Había uno, por eso estábamos disparando. No sé dónde está el otro. Ah, está allá en el fondo. Está allá en el fondo de la bomba. Por cruzarme. No, no, malchota. Yo dormito cuando me cruzo. Veníamos todos juntos. Mirá que el escudo está re tocado. Bien, bien. ¡Vamos! ¡Vamos nomás con esta botija! ¿Ves? Yo levanto la mano y digo mal, yo me crucé. No como otros. Igual el lucho quedó primero. ¡Hijo de puta! ¡Y MATÉ VO! Yo creo que me pegaron más tiro a ustedes. No, pero él te decía. ¡Soy yo! ¡Soy yo! Y tenías uno atrás, boludo. ¡Soy yo! 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 ¡Soy yo!